Todo esto está por terminar. ...seció solito Alfaro, Boca con muchos problemas en la defensa. A los 43 otra vez Alfaro, con este remate, después del rebote, para el 3 a 0. Había pateado Almirón, le dio en el palo, el rebote lo recibió Alfaro, y derrotó a Gatti, que volvía, pero sin posibilidades. 3 a 0, va a descontar Boca cuando faltaba un minuto, a través de uno de los mejores jugadores quizás del medio, ese, el cordobés Villarreal. 3 a 1. Salió ahí Scoponi, no llegó, quedó a medio camino, y alguna luz, alguna posibilidad para Boca en la segunda parte, dirigió el señor Jorge Bigliano. Con algunos cambios, por ejemplo se fue Gatti, no sabemos por qué, si estaba lesionado, y entró Genaro, Genaro tampoco pudo hacer nada. A los 25 minutos, otra vez Alfaro, casi se mete con pelota y todo. Gran jugada de Alfaro, Alfaro una tarde excepcional. Vean cómo amaga, se la podía haber tocado el que estaba en el medio, pero claro, había hecho toda la jugada ahí. Hasta ahí era 4 a 1. A los 39 de Sotti, va a rubricar esta goleada. Atención con Ñus, que es buen equipo, es un equipo que perdió el campeonato por un punto el año pasado. El remate, otra vez el rebote, y vuelta. Jugaron bien los...